Ocurren independientemente de que se tenga o no una vida sexual activa. La mayoría de las visitas al ginecólogo son por este motivo. Las infecciones urinarias son más frecuentes de lo que pudiésemos pensar. Al menos así lo demuestran las estadísticas. ¿Sabía usted que al menos el 70% de las mujeres mayores de 35 años ha presentado un problema vaginal o un episodio de cistitis? Algunas tienen síntomas básicos como el aumento en la frecuencia de días al baño, un dolor manifiesto e incluso la orina puede cambiar de color. Sin embargo, hay otras enfermedades asintomáticas y justamente con estas hay que tener más cuidado. La clave para evitar las molestias, el ardor y una posible infección es preocuparse de la limpieza del área genital femenina. Sin embargo, las duchas vaginales o el uso de productos alergénicos no son una buena opción. Estos elementos tienen antisépticos que modifican el pH y matan las bacterias que protegen al órgano genital. Por lo tanto, quedan más expuestos a sufrir alguna infección. Otro consejo para evitar este tipo de enfermedades es no usar ropa interior muy ajustada. Evitar las prendas íntimas de nylon y lycra. Es mejor usarlas de algodón ya que estas mantienen la zona seca y ventilada. Pero además de los malestares propios de una infección vaginal, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Podría generar una enfermedad más grave o ser una causa de infertilidad? Aquí estamos ya con nuestro súper doctor invitado, Ignacio Chávez. Un aplauso para él. Un gusto de tenerte aquí todos los jueves. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Súper bien. ¿Ustedes? Cada día estás más... ¡Bonfire! Bueno, aprovechamos de invitar a todas nuestras seguidoras por Twitter para que envíen sus preguntas. Estamos hablando de infecciones ginecológicas y por ahí vamos a partir. Luego de esta breve introducción, Ignacio, ¿cómo sabemos o cómo podemos reconocer cuando estamos frente a una infección vaginal, o sea, de nuestro sistema... Genital, digamos. Genital, ajá, se me fue la palabra. Versus nuestro sistema urinario. Sí. Es bueno hacer la salveada porque muchas veces cuando se presentan infecciones del tracto genital o infecciones urinarias, muchas veces se confunden los síntomas y a veces la paciente en realidad no tiene idea si lo que tiene es una infección urinaria o una infección genital como tal. Entonces, importante partir haciendo esa diferencia. En general, las infecciones urinarias no tienen que ver y las diferenciamos porque las consecuencias relacionadas a cada una son súper diferentes y en realidad el tratamiento tampoco tiene mucho que ver. Entonces, la verdad es que el motivo de consulta es más o menos parecido. O sea, puede haber molestias al orinar, puede haber micción más frecuente, pero en general las infecciones del tracto genital se asocian a otras cosas, como puede ser, por ejemplo, un flujo genital anómalo, es decir, una secreción de mal aspecto, que molesta, es cosor, como decían por ahí, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora... ¿Algún otro síntoma que nos diferencie? Porque, claro, ustedes hacen el diagnóstico, no, esto es urinario, no, esto es genital. Exactamente. Pero nosotras en casa, ¿podemos darnos cuenta aparte del flujo? Principalmente es la presencia del flujo. Ya. La presencia del flujo y la presencia de dolor abdominal bajo. Eso, habitualmente, pudiera orientar más hacia una infección de tipo ginecológico, no tanto urinario, aunque la diferencia en la práctica muchas veces se hace en el momento de la consulta. Ya, perfecto. Enfocándote un poco en lo que son las infecciones ginecológicas como tal, es importante decir una cuestión. Acá yo creo que traje un modelito como para explicarlo un poco más gráficamente. Qué bonita. La mayoría... Esta es una vagina de plástico. Es una vagina. Vagina, bueno, todo, ¿no? Vagina... Acá está representado todo el tracto genital femenino, ¿no es cierto? La vagina, el útero, las trompas y los ovarios hacia los lados. Bonito. Entonces, la idea de mostrar acá un poco es que la gran mayoría de las infecciones genitales se producen en este trayecto, que es la parte de la vagina y la vulva, que es la parte más externa. Esta es la vulva. Es vulva acá afuera, ¿no es cierto? Y vagina hasta acá arriba. Es toda esta parte de acá. Al menos todas las mujeres van a presentar una vez en su vida una infección del tracto genital inferior, que es vulva y vagina en esta parte de acá. Que son infecciones simples, en realidad. Y la gran mayoría no repercuten sobre el futuro reproductivo de esa mujer ni sobre su salud en general. Ya. Y son infecciones que habitualmente pueden ser o por bacterias o por hongos. Son las típicas micosis vaginales, que el tratamiento es súper simple y no tienen mayor importancia. Igual, ¿no hay que automedicarse? Nunca hay que automedicarse, siempre bajo la supervisión de un profesional. Y perdón, Ignacio, ¿y esas qué las producen? ¿Qué las producen? Usted dice alguna bacteria, pero ¿por qué? Ah, perfecto. Mira, habitualmente son infecciones que se llaman endógenas. O sea, no tienen que ver muchas veces con enfermedades de transmisión sexual. No es que haya un contacto y un contagio por vida sexual, sino que son infecciones endógenas. ¿A qué se le llama esto? Normalmente la vagina tiene una flora bacteriana que es normal, al igual que la boca, al igual que el intestino, al igual que todos los tractos del organismo. Y esa flora muchas veces, o en algunos casos, se puede ver alterada y proliferan los hongos o proliferan algunas bacterias que se llaman como oportunistas. Ya. Baja defensa, periodos de estrés, uso de antibióticos, cambios en la dieta, todo eso pudiera hacer que se altere la flora normal y aparezcan estas otras bacterias en mayor proporción. Y tú dices que, perdón, es que dos preguntas en uno. Uno me preguntan por Twitter si la depilación vaginal completa puede ser detonante más infecciones. Sí. Y también yo he escuchado, por ejemplo, de algunos, muchos jabones íntimos que le llaman, que yo he escuchado que los médicos no los recomiendan, tampoco los protectores diarios, porque también alteran como la flora bacteriana. Así es. Lo que pasa es que la vagina tiene un pH que es adecuado, una temperatura y una humedad que es adecuada. Y el uso de cualquier tipo de jabón, champú o lo que sea, la depilación, el uso de protectores diarios, el uso de ropa, digamos, sintética o muy ajustada, todo eso pudiera alterar algunos de estos factores y eventualmente provocar la aparición de, por ejemplo, hongos o, por ejemplo, bacterias que aparecen normalmente. Ahora, esas son las infecciones del tracto genital inferior, en realidad no revisten mucha importancia. ¿Cuáles son las que nos preocupan a nosotros? Las que van de acá para arriba. O sea, desde el cuello del útero, desde el cuello del útero, en el útero y que pudieran afectar las trompas o los ovarios. Esas son las infecciones que a nosotros nos preocupan. ¿Por qué? Por lo siguiente. Todo esto está comunicado. La vagina se comunica con el útero, como ustedes pueden ver acá, y con las trompas de falope, ¿no es cierto? Hay algunas infecciones y son dos los agentes causantes principales que se pudieran asociar a mayores complicaciones o a mayor riesgo para el futuro de la salud de esa mujer. Uno es ya el conocido y que va en baja, ¿no es cierto?, que es el gonococo, que provocaba la conocida gonorrea antiguamente, que antes causó muchos problemas, hoy día ya va un poco en retirada, pero todavía se ve. Pero quizá el más importante y es el que yo me quiero enfocar, porque muchas veces la gente no lo conoce, es la clamidia. La clamidia es una bacteria que infecta principalmente el cuello y que puede subir hacia el útero en infectar las trompas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de la clamidia? La clamidia es una bacteria que, por así decirlo, es como un asesino silencioso. Las infecciones son, en el 80% de los casos, asintomáticas. O sea, la mujer nunca va a saber que se infectó por clamidia. Y en un 20 o 30% de las infecciones por clamidia se puede asociar a una infección o a una inflamación de las trompas y el ovario. Asintomáticas. Esto significa que la mujer tuvo una infección por clamidia, la clamidia subió hacia las trompas, las infectó, se produjo un daño en la trompa falopio. Y a futuro, cuando esta mujer empieza a tener su familia o empieza en vida reproductiva, se da cuenta de que de repente le está costando embarazarse y se dan cuenta que hay un problema en las trompas. O sea, ¿te das cuenta cuando hay una lesión, cuando ya la clamidia, digamos, deterioró el tejido? Exactamente, exactamente. Ese es el gran problema de la clamidia. Entonces, la pregunta es... ¿Y en qué porcentaje, digamos, acá en Chile vemos mujeres infectadas por clamidia que puedan tener este tipo de consecuencias? Sí, el número es bien difícil de demostrarlo porque como son infecciones asintomáticas, la población en la cual se han hecho los estudios de cuánta clamidia hay en la población, en general es población de alto riesgo. O sea, o pacientes con VIH o pacientes que se controlan en centros de enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto es una población sesgada. Uno pudiera hablar de un 70% de mujeres infectadas por clamidia. La OMS habla de 30 millones de mujeres infectadas al año por clamidia. ¿Te fijas? Tú dices que la clamidia la contraemos, ¿cómo?